¿Vamos a entrar? Que no me van a dejar pesado. Que ching. Que no tengo ganas, Sergio. ¿Qué te pasa? Tengo que hablar contigo. Uy, mal asunto. Es que creo que empiezo a tener las cosas un poco más claras. ¿Qué cosas? A ver, tampoco mucho, porque sigo cagándola cada dos por tres, pero... He decidido que tengo que hacerlo todo bien. Ser adulta, tomar una decisión y no cagarla más, así que... Tengo que empezar por esto. Yo... Yo no quiero hacerte daño, Sergio, pero es que... No es a ti quien quiero. Ya está ahí lo he hecho. ¿En qué? Yo lo siento, ¿eh? Pero... Es que creo que es mejor que lo dejemos. ¡Que no te oigo! ¡Que creo que es mejor que lo dejemos, Sergio! ¿No vas a ser? Lo siento mucho. Pero podemos ser amigos, ¿eh?